Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer otra receta perfecta, ya sea para el verano o si ustedes viven en tierra caliente, no saben lo que me ha costado acostumbrarme a vivir en clima tan cálido, entonces esta receta va a ser sin estufa, sin horno, fresca, fácil, rápido, van a ser botes de pepino rellenos de ensalada de atún, sé que les va a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Un pepino con hombro mediano, una lata de atún en agua, siempre prefiero comprar atún en agua, porque número uno, así me aseguro que no va a tener algún aceite vegetal inflamatorio, la mayoría desafortunadamente usan aceites de baja calidad. Y lo otro es, al no tener ningún tipo de grasa, yo mismo controlo cuánta grasa le agrego. Esta lata tiene peso neto ya una vez drenado, 130 gramos. Tres cucharadas de mayonesa, una cucharadita de mostaza, una cucharadita de salsa picante, acá en Indonesia ahora estoy probando esta salsa que se llama sambal, que es como el ají de acá y funciona súper bien. En el país donde estés, simplemente usa la salsa picante que encuentres, puede ser incluso sriracha, que se consigue en muchos países, va a funcionar muy bien. Sal y pimienta, cilantro fresco. Lo primero que voy a hacer es alistar los botes del pepino con hombro. Miren, acá esta parte si es de elección, lo que a ustedes les guste. Una vez bien lavado el pepino, ustedes pueden decidir si pelarlo o no. A mí personalmente me gusta bastante la cáscara, sé que a muchos no, entonces si no les gusta, simplemente pélenla. Una vez pelado, lo vamos a partir primero en mitades y cada mitad nuevamente la partimos. Entonces de un pepino nos van a salir cuatro botes. Para hacer el bote tengo que crear una cavidad. Entonces con una, ya sea cuchara o con un cuchillo, me voy a ayudar a quitar la mayoría de las pepas. Lo que hice acá con los cuchillos, con el cuchillo es simplemente como que trazo una línea alrededor de las semillas y esto va a hacer que la cuchara que use entre más fácil. Ya con los pepinos en bote, miren lo lindos que quedan. Importante de verdad sacar bien las semillas para que quepa el atún. Es básicamente lo que queremos. Entonces ahora en un bowl pequeño voy a mezclar la ensalada de atún. Ya le saqué el agua. Y el atún a mí me parece, en mi opinión personal, sobre todo si se puede conseguir de pesca responsable que cada vez más en las latas ustedes van a ver si es pesca que fue amigable con los delfines o no. A mí me parece que es una buena opción. Número uno, pues es una buena fuente de proteína, es económico y se consigue en la mayoría de partes del mundo. ¿Qué pasa con el atún? El atún es un pescado que crece bastante, en el mar es muy grande. Y entre más grande sea un pescado, esto normalmente está relacionado con su contenido de mercurio, porque come más digamos que de pescados que tienen más mercurio y así, etcétera, etcétera. Entonces definitivamente no es para todos los días, pero en moderación yo creo que es una buena opción y pues cada vez se pueden conseguir mejores opciones. Entonces incluso antes de mezclarle ya las salsas, ya sea con un tenedor o con una cuchara, me aseguro que no haya ningún pedazo grande. Esto simplemente me va a ayudar a rellenar los pepinitos más fácil. Esta mayonesa que conseguí acá es una de las más deliciosas que yo he probado. Se llama Kyu-Pi y es mayonesa japonesa. Lo desafortunado es que usan aceite vegetal. Entonces pues bueno, acá consiguiendo ingredientes nuevos, les contaré apenas logré conseguir una mejor opción de mayonesa, pero pues bueno, es lo que pasa en la vida real. No siempre podemos conseguir o hacer mayonesa de aguacate o de aceite de oliva. Tal vez cuando ya tenga una licuadora pueda hacer mi propia mayonesa, pero por ahora voy a usar esta. Entonces simplemente agrego las tres cucharadas de mayonesa, la salsa picante sámbal o la que ustedes tengan, mostaza, sal y pimienta. Casi se me olvidó el cilantro. Voy a picar un poquito de cilantro, lo agrego a la mezcla de ensalada de atún y aparte guardo para decorar por encima. Acá ustedes pueden ajustar pues tanto los condimentos y salsa. Si no les gusta la mostaza, no le agreguen. Si le quieren agregar más mayonesa porque les gusta súper súper cremoso, adelante. Me parece que, no sé si alcanzan a ver la textura, pero esta es una buena proporción para que quede cremoso, delicioso, pero tampoco exagerado. Entonces ya una vez tenemos la ensalada de atún, voy a rellenar, intentar dividir en cuatro, rellenar cada uno de los pepinos, le pongo un poquito más de cilantro por encima y vamos a estar listos para probar. Eso fue todo súper fácil y rápido. Botes de pepino rellenos. Los pepinos de ensalada de atún y vean esta belleza como queda. Uno, de verdad, son súper portables, súper portátiles. Los pueden empacar para llevar al trabajo sin ningún problema y usen esto de inspiración. Lo que les decía, si a ustedes no les gusta la ensalada de atún con esto o lo otro, si les gusta al revés, agregarles muchas más cosas, apio picadito para que tenga un poco de crocante. Sé que hay personas que les gusta agregarles nueces a sus ensaladas de atún. Miren, esto es para que se vuelvan locos y lo hagan al sabor que ustedes quieren. Entonces de este pepino completo y la lata de atún nos van a salir dos porciones. Cada porción es igual a dos botecitos de pepino. ¿Listo? Entonces acá les voy a dejar los macros por porción y llegó el momento más importante que es probar. No sé si, no sé si esto va a ser mucho desorden, pero un buen provecho. ¡Guau! Oigan, qué delicia. Amo la crocancia del pepino. De verdad, a mí me encanta ponerle pepino a un montón de ensaladas. Me parece que uno, súper bajito en carbohidratos, bajito en calorías, refrescante, que no se imagina el calor que está haciendo acá. Y realmente como esa crocancia, ese crunch que muchas veces nos hace falta en la dieta keto. No sé si están de acuerdo o no. Si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a poder avisar cada vez que suba un nuevo video. ¡Uf! Ya sea que estés iniciando la dieta keto, estás buscando información, quieres comenzar a comer mejor o tal vez seas como yo y lleves años comiendo de esta forma, ya te aburriste de comer lo mismo. Bueno, este canal es para ti. Ya hay más de 1.200 videos porque ¿qué quiero llevarte de la mano en este proceso? A mí comer bajo en carbohidratos me cambió la vida, de verdad, sin exagerar. Tomé control de mi salud física y mental y estoy súper segura que todos tenemos el poder de hacerlo. Como siempre abajo les dejo los links no sólo de mis libros digitales de recetas, sino, no sé, cualquier código de descuento que tenga para ustedes o cualquier información, incluida la receta escrita y los macros, eso siempre está en la cajita de descripción. Así puedes ver el video tranquilo y después al final copias los ingredientes. Yo sé que por lo menos a mí me encanta hacer eso cuando veo videos de YouTube. Si llegaste hasta acá, me encantaría que dejaras el emoji, no sé si haya emoji de pepino, pero de pronto si hay de pescado por el atún. Entonces deja un emoji así sé que tú ves los videos hasta el final. Gracias por compartirlos, de verdad es gracias a ti que este canal ha crecido tanto, gracias por estar acá. Si te gustó el video dale like y nos vemos mañana. Chao.